¿Qué es la organización de jóvenes que busca desarrollar el potencial de liderazgo de los jóvenes? Y trabaja con dos actividades en particular, primeramente un trabajo local de desarrollar el potencial de los jóvenes en actividades en los comités locales donde está localizado y por otro lado promoviendo intercambios internacionales ya sea de chicos de Rosario que vayan a otras partes del mundo como chicos de otras partes del mundo que vengan a Rosario. Dentro de este marco de actividades se engloba un proyecto en concreto con el que estamos trabajando que es EduAction. EduAction es un proyecto de carácter global que está actualmente realizándose en seis países de América Latina. Un proyecto a nivel social y educacional. El proyecto tiene como objetivo traer la multiculturalidad a las escuelas públicas de Rosario. ¿Cómo hacemos esto? Es un proyecto mediante pasantes internacionales que vienen de más de los 110 países donde está localizado AISEC que lo que hacen es presentar talleres sobre temáticas de actualidad en los colegios públicos, fundamentalmente en lo que es primeros y segundos años de colegios secundarios. Estas temáticas de actualidad son liderazgo, desarrollo personal, sustentabilidad, sostenibilidad, entre otras y la idea es que los pasantes internacionales presenten estos tópicos de maneras dinámicas o con actividades no convencionales en los colegios. La meta fundamental del proyecto es que los chicos de colegios públicos que quizás no tienen la oportunidad de conocer otros países, que esos otros países o que la cultura de esos otros países venga a sus colegios. Desde AISEC Rosario creamos un equipo de trabajo en concreto que atiende las necesidades propias del proyecto, tratando de buscar que tanto las escuelas involucradas como los pasantes internacionales que participan en el proyecto tengan la mejor calidad en la experiencia que realizan. Yo soy italiano del norte de Italia y descubrí el proyecto de DoAction a través de una amiga que lo hizo en Porto Alegre el año pasado en Brasil. Ella me contó sobre el proyecto de DoAction. Toda la gente no tiene oportunidad de saber sobre el mundo porque no hay el uso de viajar y de conocer. Entonces me gustaría mucho hacer conocer mi cultura y también conocer la cultura de ellos. Me gustaría mucho hacer conocer otras culturas, no solamente la mía porque he tenido la oportunidad de trabajar también en otros lugares como en Congo, en África o en Bolivia. Entonces puedo mostrar otras culturas, no solamente la cultura italiana. Creo que el intercambio en otros países es una verdadera posibilidad de conocer tú mismos también. No solo la gente, otras maneras de vivir, pero se puede crecer y se debe hacer eso porque el mundo es tan grande que no es posible vivir toda la vida en la misma ciudad y con la misma gente. Y hacer intercambios con ISEC es más fácil que hacer intercambios con otras universidades también porque ISEC ofrece todo el apoyo y la persona que hace el intercambio no tiene que pensar todo, cómo debe hacer, cómo debe tomar el colectivo. Porque hay siempre una persona que te dice cómo se puede hacer y no está solo. Entonces es un mejor modo de hacer intercambio. EduAction como proyecto global lo que hace es involucrar a distintos actores de la sociedad, principalmente al ámbito educativo o a las entidades educativas, a las empresas que son de algún modo las que pueden colaborar con el financiamiento de este proyecto, ya sea para necesidades propias de los pasantes, para cubrir gastos de transporte o de materiales para trabajar en las escuelas. Y por otro lado involucra obviamente al tercer sector que vendremos a hacer nosotros como organización no gubernamental. Hacemos pública la invitación a la comunidad para que formen parte de este proyecto. Hacemos pública la invitación a la comunidad para que formen parte de este proyecto.